Rana, rana, forrao de Dolce y La Habana. Siempre en pinta, siempre activo, forrao de Dolce y La Habana. Son 31 provincias, nada más no es Punta Cana. Los menores están en pinta, donde llega a dar la para. Mi país está muy bacano, nunca grame y soberano. Y si usted se porta bien, bienvenido en que sea haitiano. Tiano, tiano, bienvenido en que sea haitiano. Y si usted se porta bien, bienvenido en que sea haitiano. Tiano, tiano, bienvenido en que sea haitiano. Y si usted se porta bien, bienvenido en que sea haitiano. La playa siempre está full, 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 full. Con poquito aquí lo hacemos. República Dominicana, tierra de gente bacana. Donde pila de turita no frenan en Punta Cana. Aquí nadie está aburrido, 15 paris a la semana. Aquí nadie está aburrido, 15 paris a la semana. Y tiene que ser bacano, porque no aceptamos rana. Siempre chivo, siempre moca, yo nunca confío en pana. Siempre en pinta, siempre activo, forrado de Dolce Cabana. Pelotero aquí por pila, 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 pila. Pelotero aquí por pila, 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 pila. Pelotero aquí por pila. Tenemos yuca, batata, llame, plátano y audi. El boda de nosotros es único. Parecemos atrás de retre. No te metas con mi patria si no quieres que te arrete. La playa siempre está full, 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 full. Con poquito aquí lo hacemos. La playa siempre está full, 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 full. Con poquito aquí lo hacemos. República Dominicana, tierra de gente bacana. Donde pila de turitas no frenan en Punta Cana. Aquí nadie está aburrido, 15 paris a la semana. Y tiene que ser bacano, porque no aceptamos rana. República Dominicana, tierra de gente bacana. Donde pila de turitas no frenan en Punta Cana. Aquí nadie está aburrido, 15 paris a la semana. Y tiene que ser bacano, porque no aceptamos rana. Sin piano entertainment usa.